Osvaldo Jaldo, candidato a gobernador, festejó ayer con 2.500 personas el Día del Trabajador. Hoy hemos tomado la decisión de estar por invitación de Sergio de Estela, la comisionada comunal de esta hermosa localidad de Piedra Buena. Hoy hemos tenido un hermoso almuerzo de camaradería, donde ha venido la familia, donde ha venido el papá, la mamá, la abuela, los chicos, y hemos tenido aproximadamente 2.500, 2.700 personas que han venido a compartir. El primero de mayo hemos saludado a todos los trabajadores, en nombre de nuestro gobernador, el doctor Juan Manzur, en nombre mío, y en nombre de todas las autoridades que hoy estábamos, legisladores provinciales, intendentes, comisionados comunales, le hemos mandado un afectuoso saludo para todos aquellos trabajadores. Por eso quiero agradecerle en nombre del gobierno de la provincia, pero en nombre del partido justicialista agradecerle a Darío Monteros y a todos los que hoy están en la lista 831, que es Tucumán para la victoria. Por eso hemos venido a asumir compromiso de que trabajemos juntos a partir del 14 de mayo, donde Osvaldo Jaldo y Juan Manzur están teniendo un triunfo contundente en la provincia de Tucumán.